¿Es la elección de espadas un triunfo de Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver. El sátrapa de Sánchez, aparte de aplicar su apisonadora sin contemplaciones, porque a todos los alcaldes socialistas y a todos los cuadros socialistas de Andalucía les ha explicado que o votas a espadas o estás políticamente muerto. Pero aparte de este chantaje vil, que es típico por otra parte del sátrapa, es que ha dado un puchirazo en toda regla, tal y como denuncia hoy el periódico Noticias de Almería. No se ha podido votar por correo, porque eso en este caso parece que no les convenía, pero sí se ha podido votar en una agrupación distinta a aquella a la que se pertenece, lo que, según este periódico, ha producido cambios inexplicados en el censo. Pero, en fin, si Susana Díez, que es la perjudicada, no lo denuncia, pues es su problema. Pero, en todo caso, ha sido, fíjate, querido Javier, queridos amigos, ha sido una victoria pírrica, porque ahora quien se enfrenta a Moreno Bonilla no es Susana Díez, sino es Sánchez. Es decir, en una situación en la que Moreno Bonilla, según todas las encuestas, puede arrasar y puede repetir un Madrid 2, lo lógico, si no fuera por la situación angustiosa en la que se encuentra y el acorralamiento en que se encuentra el sátrapa, lo lógico es que hubiera dejado que Susana se estrellara y se partiera las narices con Bonilla. Pero ahora es él el que tiene que lidiar con Bonilla. Ahora todo depende, precisamente, de Moreno Bonilla, que si tiene la mitad de la mitad del coraje que tiene Ayuso, que es lo que hay que tener, por otra parte, entonces convocaría elecciones en septiembre, con lo cual, según todas las encuestas, arrasaría y le daría un golpe de muerte al señor Sánchez. No sé lo que harán los señores de Génova, aunque este no obedece a Génova, como saben muy bien ustedes, porque es una persona enemiga del casado y, por lo tanto, no sé lo que hará. Pero, como digo, es una victoria pérrica, porque, como ahora, quien se parte la cara con Moreno Bonilla es Sánchez. Es interesante, es interesante esa valoración, porque, efectivamente, en caso de ir a unas elecciones andaluzas, no es ya, pues eso, Susana Díaz la que se presenta, sino es el candidato de Sánchez, es, por tanto, si pierde una nueva derrota de Sánchez, igual que lo fue en Madrid. Ahora someteremos a consideración de nuestros contertulos en la mesa el tema de estas primarias del PSOE en Andalucía. Pero, don Roberto, quiero aprovechar, ya que estamos en comunicación, para plantearle otro tema. Ahora, resulta que tenemos esa imagen que se ha producido hoy en Bruselas, ese encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez, esa tan cacareada reunión bilateral, en realidad no ha sido más que un encuentro de 20 segundos mientras caminaban por el pasillo. Casi un tropiezo que no ha dado para nada, salvo para que Sánchez hiciera una foto con el presidente de los Estados Unidos mientras caminaba a su lado menos de 100 metros. Cuando se le ha acabado el turno, Sánchez se ha retirado hacia un lado, mientras Biden seguía andando lo suyo, da la impresión de que apenas ni le ha escuchado. Don Roberto, ¿qué valoración hace usted de esta foto opportunity y cuánto cree que nos ha costado a los españoles que Sánchez hiciera la fotito con Biden? Bueno, en primer lugar, no ha sido un encuentro. Bueno, si se fijan ustedes en el cortísimo vídeo, Sánchez ha empezado a correr detrás de Biden como un vendedor ambulante y ha conseguido caminar con él 20 metros. Entonces, estos 20 metros, algunos medios los califican en 10 segundos, otros en 20, y el país, naturalmente, el periódico de Moncloa, el periódico que más daño ha hecho a España y a los españoles desde la transición, para él ha sido una reunión bilateral en la cumbre. ¿Has dicho que cuánto nos ha costado? Pues miren ustedes, para que sepan lo que nos ha costado estos 20 metros, no 100 como tú has dicho, no han sido 100 metros. Han sido 29 segundos exactamente, habrán sido unos 30 metros más o menos. Bueno, la cifra que medida es de 20, pero bueno, vamos a poner 30, no vamos a discutir. No discutiremos por 10 metros. Bien. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que les ha costado a los españoles las fotos y los vídeos de estos 20-30 metros? 110 millones de dólares. 110 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esto lo negociaron con Kamala Harris, y Kamala Harris dijo que para que se hiciera esta foto, España tenía que contribuir al pago o la subvención, o como le quieran llamar, de los latinos por el problema migratorio latinoamericano, tenía que contribuir con 110 millones de dólares. Es verdaderamente de vergüenza cuando tenemos un contencioso con Marruecos del Copón y no lo ha mencionado. Después, en lo que ha explicado, que ha hablado, que es imposible que haya hablado porque físicamente no había tiempo, pero ha dicho dos cosas. Ha dicho que le ha explicado a Biden, y a Biden le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro, actualizar el acuerdo bilateral de defensa que dice el sátrapa de 1988. Pedazo de mentiroso. El acuerdo es de 1953 con el general Franco. Y lo que ha venido después ha sido simplemente actualizaciones, es decir, como diría Mafalda, el continuose del empezose. Pero este miserable, ya se sabe lo que piensa del general Franco. Bien, y luego dice, le ha dicho, para que recordara los 110 millones, le ha dicho que España está muy comprometida con el problema migratorio de Latinoamérica. Fíjense en lo que le dice. ¿Y Estados Unidos está comprometido con el problema migratorio de Marruecos? ¿A que no? Verdaderamente es que es vergonzoso. Pero bueno, al menos don Roberto me reconocerá que a Sánchez, en 20 segundos, le ha dado tiempo de ir articulando mientras iba caminando, le ha dicho varias cosas a Biden. Bueno, yo no sé lo que le habrá dicho de esto, o esto se lo ha inventado después, porque es imposible que le haya dicho estas cosas en los 20 segundos que ha durado el camino juntos. Pero es de vergüenza. Y fíjate, fíjense ustedes, que tenía una oportunidad de oro para cantarle las cuarentas a Biden y a toda la OTAN. Porque pertenecemos a la OTAN, tenemos nuestras fuerzas de élite en Lituania, Letonia y Estonia, que con esos pajarracos sí que se va a reunir Biden. Con esto sí hay encuentro bilateral en el programa de Biden, sí. Y tenemos nuestras mejores, las fuerzas de élite están allí defendiéndonos, sabe qué, cuando tenían que estar en el estrecho. Y luego no le ha explicado a Biden, bueno, si le ha dicho que tenemos que actualizar el acuerdo bilateral, espero que cuando lo tenga que actualizar tendrá que decirle, si ustedes apoyan a Marruecos ya están saliendo de España de la base de Rota, que es la base esencial del sistema antimisiles para defender Estados Unidos, porque es ahí donde están las fragatas antimisiles norteamericanas que defienden Norteamérica. Bueno, pues no sabemos si le habrá tenido ocasión de contar algo de todo esto, pero da la impresión de que en esos 20 segundos no ha habido para mucho más. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Fran, empecemos, si le parece, por el tema de primarias del PSOE en Andalucía, que luego abordamos este encuentro bilateral de alto nivel. Déjame.